Agradecer que está trabajando con personas sanas, porque si no fue a Pasarela, Gallego hoy tendría que estar tirado en un zanjón porque era un alcohólico y gracias a Pasarela se recuperó del alcohol. Si vio a Rossi, no sé cuántas fechas le darán a Chilaber. Si informa a Rossi, si vino, Chilaber vino. Bueno, no soy buchón, nunca fui buchón. ¿Con Trota discutiste también? No, no. ¿No? Yo con Cornuda no hablo. Las desafortunadas declaraciones después del partido de José Luis Chilaber, el propio técnico de River, Américo Gallego, dijo que iba a recurrir a los tribunales para terminar de aclarar esta discusión verbal que se produjo después del clásico entre River y Vélez. Otra noticia tiene que ver con Daniel Córdoba. Veían ustedes los incidentes, estuvo un altercado con el comisario a cargo del operativo La Plata, fue detenido, salió, quedó en libertad hoy a las siete y media de la mañana después de haber estado prendido durante toda la noche allí en una seccional correspondiente a la ciudad de La Plata. Volvemos otra vez al clásico que se jugó ayer con el triunfo agónico sobre la hora de River frente a Vélez. Después del partido de José Luis Chilaber, el propio técnico de River, Américo Gallego, dijo que iba a recurrir a los tribunales para terminar de aclarar esta discusión verbal que se produjo después del clásico entre River y Vélez. Entonces, otra noticia tiene que ver con Daniel Córdoba. Veían ustedes los incidentes, estuvo un altercado con el comisario a cargo del operativo La Plata, fue detenido, salió, quedó en libertad hoy a las siete y media de la mañana después de haber estado prendido durante toda la noche allí en una seccional correspondiente a la ciudad de La Plata. Volvemos otra vez al clásico que se jugó ayer con el triunfo agónico sobre la hora de River frente a Vélez. Arrancó mejor Vélez Árfil en los primeros 20 minutos del partido. Tuvo una muy buena actitud dentro de la cancha. River tuvo este hombre para desequilibrar como siempre, que es Pablo Aymar, después de una jugada fantástica que le realizó a Buján. Su marca personal que tuvo que ser amonestado. Otra de Aymar de primera y Chilaber que salva. Pero igualmente, más allá de las imágenes de River play atacando, fue Vélez más los primeros 20 minutos del primer tiempo. Aquí Candelo. Anteriormente tuvo una chance también. En la puerta del área había trastabillado. Candelo jugó 10 minutos aceptables. Después desapareció. River se dejaba estar a la mitad de la cancha. Castromán, para mí, de lo más importante en la cancha, mostraba, insisto, en el mediocampo de River play que no podía. Ya en el segundo tiempo, una jugada entre Aymar y Trota. Una pared que termina con el centro de Aymar, la espectacular chilena de Juan Pablo Ángel y Zapata que estaba en la boca del arco, para poner el partido 1-0. No era justo que estuviese perdiendo Vélez Arfield. River no era más que el equipo visitante. Algunos se preguntan qué pasa si no juega Aymar con River. Y es cierto, el equipo se detiene. Aquí cabecea limpito Federico Domínguez, después del centro de Castromán. La pelota que lo superó a Yepes. Y hace rato que no se hacen goles de tiro de esquina, ¿eh? Vélez lo hizo. Y a River siempre le siguen doliendo los centros aéreos. Esta es buena de Chilaber contra Aymar. Como también crecerá en algún momento la imagen, o creció mejor dicho, la imagen de Bonano en el segundo tiempo. Valdazzi no dirigió bien, en pequeñas infracciones dejó seguir demasiado. Aquí tendría que haber sido amonestado Chilaber, el árbitro que me parece de lo mejor del fútbol argentino. A veces es demasiado benévolo y, entre comillas, maneja una cierta amistad dentro de la cancha que no tiene que existir. Cardetti en la cancha, que terminará siendo el salvador una vez más como en la plata de River Plate. Vendrá este disparo de Federico Domínguez, con una tajada extraordinaria de Bonano. Atención. Saviola lo encuentra perfecto Hernán Díaz. Y Cardetti que llega apenas habilitado, tras la duda de todos nosotros que estábamos en la cancha por la posición de Cardetti. Y el partido que termina siendo 2 a 1. No mereció perder Vélez Arfi, el demasiado premio para el equipo del Tolo Gallego, en su estadio, para estar cerca de Boca. El escándalo de Chilaber, que nos tiene acostumbrados, porque él por un lado se preocupa cuando lo discriminan, por otro lado siempre vive calentando momentos, vive hablando mal de la gente, o sea que no se condice a veces con la forma que tiene cuando reacciona y lo atacan, a veces con razón, y otras veces tiene derecho a reaccionar, pero no de la forma con que se maneja. Después se refirió en duros términos para con el técnico de River Plate, lo veíamos hace un rato también para con un ex compañero suyo en Vélez Arfi, Roberto Trota. Cosas fuera de lugar, de alguna manera demostrando por momentos que no es buena persona el arquero de Vélez Arfi. Vamos a compartir las imágenes, por favor. ¿Te insultó José Luis? ¿Te dijo algo? De todo. ¿Durante el partido? ¿Ahora cuando terminó el partido? No, cuando fue hicieron el gol, tranquilo. Ahí estaba la revancha. Porque yo en ningún momento lo insulté, en ningún momento lo cancheré. Yo soy entrenador y tengo que estar calmo, porque mis jugadores tienen que contagiarse de lo que yo transmito desde el banco. Yo me fui a buscarlo directamente porque si era bastante hombre, como estamos hablando de gallego, si todos los insultos que me dio a mí hacia mi persona, principalmente cuando convierte en el segundo gol, me fui a buscarlo y bueno, se escapó como una rata en el túnel nada más. Yo brindé el gol de mi equipo y solamente lo miré a él, pero nunca crucé palabra con él. Él sí vino a reclamarle al Leymann ahí porque pensaba que era Orsay y yo estaba al lado y bueno, simplemente eso. Primero es la palabra de él contra la mía. No pasó absolutamente nada. Había periodista y encima yo le dije, pero yo, ¿qué te dije a vos? Yo lo respeto porque es un profesional como cualquiera. No hay ningún problema con Chilabert. Ahora si él quiere seguir hablando, hay problema de él. Yo no... ¿Cuándo se genera la discusión? ¿Cuál es el primer insulto que recibe? Pregúntale a él. Pregúntale a él. ¡No, no, no, no!